Hoy vamos a hablar del estudio número 4 de Chopin. Acá hay una cosa interesante, desenredar madejas, desenredar nudos. La pregunta es, ¿qué vas a desenredar si tú no sabes dónde está el nudo y dónde está la madeja? Y para eso vamos a hablar del estudio. Bien, con las dos manos, pero el problema es que no vas a tocarlo con las dos manos, lo vas a tocar con una sola mano, por tanto... Un, quinto, cuarto, tercero y segundo y primero, en octava. Ahora, no sale. ¿Por qué? A mí me sale, pero ¿por qué no sale a la mayoría de los pianistas? Porque hay que trabajar primeramente, digitalmente, el ataque del primer dedo, que lástimamente es el quinto. Y después viene su hermano parásito que está pegado, porque así Dios le dio la gana de unirlo. Para mí que estaba en otra y nada, se le olvidó que había un quinto dedo ahí y le pegó el cuarto en el quinto. Y te vamos a unirlo todos, total, estos tipos, nada. Bueno, sí, tocamos el piano, hay que decirle a Dios. Pero no importa, nosotros le sacamos todos los problemas. Pero acá tienes un problema fundamental. Si tú vas a tocar a la velocidad que dice Chopin, ¿a qué velocidad dice ahí, por favor? Presto, blanca igual a 88. O sea, sería blanca igual a 88, significa que la negra es igual a un montón, a 170. ¡Tan, tan, tan! Por tanto, los dedos tienen que estar en el mismo sitio, pegados. ¿Y quién se entiende acá? Yo me conozco todo el estudio de memoria. Entonces, los dedos tienen que estar pegados a la nota. Y para eso es fundamental que usted sepa que usted nada más que tiene apenas un cuarto de centímetro, que es lo que baja el teclado, la tecla, hacia abajo. Por tanto, usted tiene que trabajar que el ataque, que el ataque del dedo no tiene mucho espacio. Habitualmente los pianistas buscan esos espacios levantando el dedo como si el dedo estuviera bailando el lago Los Cisnes. Bueno, alguno. Otro ahora se baila reggaetón, pero no importa. O reggaetón. Por tanto, el dedo hace un montón de cosas. No, 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 no. Acá no hay tiempo para eso. Acá usted tiene que tener, pensate que tiene, ahí mismo, poner el dedo y a partir de ahí, pa, pa. Y es dificilísimo. Porque usted no tiene mucho para atacar. Pero sin embargo tiene que lograr el ataque correcto. Así es como es. Tiene que empezar a dominar esto que usted pueda, sin sacar los dedos del piano, mover los dedos y para eso tiene que practicar. Porque usted puede que usted no sepa que 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 no sepa de que no sepa que no sepa que no sepa que no sepa O sea, es el que dominarlo, igual. Sin necesidad tampoco de ponerle sobrepeso, porque cuando vayas a tocar, todo ese peso te va a sacar velocidad, y tú necesitas velocidad. Aplicar las leyes de la física, mayor velocidad, menos peso, y menos distancia. Esa es la clave de tocar el piano. Todo lo demás es cuento de ñañera como se dice en Cuba. Perfecto. Por tanto. Ahora. Acá hay otra dificultad. Este dedo, yo siempre digo que es un dedo, en serio, es una ameba. Es como, no sé cómo le digo, veo como la carroña que se come en, ¿cómo se llama? La llena, ¿no? La llena, ¿viste? La llena es una de las cosas más horribles de tener la parte de los olores asquerosos y los re fea que... Yo pienso que Dios, cuando creó ese bicho tan inmundo, lo creó más feo que el último feo. Encima, la dueña, o sea, la dueña del negocio es hemafrodita. O sea, por Dios, ni tan siquiera le gusta el sexo. Le da lo mismo porque no le permite tener eso. Qué, la verdad, tremendo. Pero bueno, después de algún día me gustaría que Dios viniera a la tierra y le empezara a explicar qué hizo la llena, aunque la llena se lo merece. Pues sí, la llena se merece que sea así. No, qué pobre de que eso se come en entregas mismas. Pero bueno, este desgraciado, no sé por qué le pasa, es un comodón, es muy cómodo, no le gusta trabajar, es un vago. Ustedes saben que en Cuba hay una ley que se llama la ley del vago, que el Estado te mete preso por no trabajar. Bueno, no sé, pregúntale acá a los argentinos. Yo creo que los argentinos estarían muchos, estarían muy contentos y le van a pagar y no trabajan. Dice que eso se llama planes. No, que es muy bien los cubanos, la ley cubana. Sí, sí, claro, sí, la ley cubana ahí viene bárbaro. En Cuba, de 20, pero si no traen, porque si la ley del vago, así se da para la cárcel. Pero bueno, no importa, un poco de humor porque es así. Pero bueno, acá tenemos, ¿por qué digo lo del segundo edito? Porque acá tiene escrito... Tiene que trabajar mucho esto, de la firma Marí Manel. Este dedo suena mucho porque tiene mucho peso. Dios lo creó así, así que usted no puede hacer nada ni se lo puede arrancar. Él tiene mucho peso y lo que tiene que hacer es, el dedo tiene que estar como mismo Dios lo mandó. Mira, aquí está, es una L. Yo me llamo Luis Lugo. Miren lo importante que somos los nombres. L, L. Luis Beethoven, ¿no? Luis Van Beethoven. Bueno, Luis Van Beethoven, o sea que el nombre mío también es importante. O sea, todos empezamos con L. Luis 16, no, porque se la cortaron la cabeza. No, Luis 15, Luis 14, por ahí, Rey Sol, etc. Pero bueno, los Luises. Somos importantes los Luises. Pero bueno, acá en este caso... coordinan que el dedo... haga esto. Y la única manera que usted tiene de saber que el dedo va a estar tranquilo es apoyando la manito acá, total. Usted está cómodo, así como estoy yo cómodo, bueno, estoy tan cómodo, no importa. Me pongo así para que ustedes puedan ver. Que duele más directamente el dedo como si estuviera acostado, pero muy activo, con el peso natural. Si usted obliga... que esté su peso natural, pero que suene... ahora sí está muy parejo. Pero bueno, vamos a seguir nota por nota. este dedo... creciendo, disminuyendo... y sin mover los dedos... la mano está muy quieta en el puente porque está toda sostenida acá, descansando. cuartico dedo, cuarto dedo... exactamente lo mismo... parejo. Pueden practicarlo así. Por ejemplo, piano hace un crescendo... o sin... perdón... piano haciendo crescendo... pero siempre haciendo el crescendo... sin mover... sin utilizar ningún otro recurso... porque ahí es donde viene el grave problema. Usted tiene que intentar tocar... de la misma manera en que supuestamente usted va a tocarlo... cuando esté interpretándolo... o en una sala de concierto... o en la sala frente a su suera... o al comendador de su vida... lo que sea... tiene que tocar exactamente como mismo va a estudiarlo. Por tanto... yo no muevo nada porque estoy tranquilo... así mi tico tiene que ser como... supuestamente yo tendría que tocarlo. Ahí dice... intenté hacerlo parejo todas las cuatro notas... recuerda que son cinco dedos, por tanto... sin utilizar un gramo de más de peso. Ahora... si quiero practicarlo... o que debería practicarla para usted darle un poco contenido... usted lo que debe hacer entonces... bueno, voy a empezarlo... a tocar desde piano... y hacer un crescendo en esas cuatro notas... siempre sosteniendo la misma calidad de sonido... que se logra a través de qué... de que sea el mismo peso natural del dedo. no... 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 ahora... vice-versa... no... Sale el pasaje completo, porque es el mismo esquema Y tú sí Puedes estudiarlo así Y hace esto Al dedo parásito Acento, ¿cómo se llama esto? Trino Ataque Exagerar un poco el ataque Siente como se siente Inclusive, cuando usted ataca de esa manera Con el peso exclusivamente del dedo Pero con un buen ataque Casi de hierro Como si fuera un águila como tal Este dedo hace esto y ataca durísimo Durísimo Y entonces usted va a sentir Cuando usted ataca de la manera Va a sentir el mecanismo del piano ¿Viste? Fue Claro Escuchen La madera Y el fue la madera Pero para eso el dedo tiene que estar Directamente sobre la tecla No sé si el micrófono lo capta Pero se escucha ¿Está bien? ¿Después? Igual Yo lo escucho Sí Sí Lo escucho Pues ya Puede practicar esto Después otra fórmula Hacer Mantener el dedo un poquito Para que haga como una especie Como de resonancia Y pueda navegar La demás música Pues sería así Porque eso va a sonar muy lindo Porque le va ya un poquito De calidez Un poquito de color De color Y que Y que encima Te da mucho nivel musical Por eso ¿Qué quería? Con el justamente Con el cuarto dedo Que es el dedo Que está pegado al quinto Pero bueno Usted va a intentar Por todos los medios De que ese dedo pegado Que ese dedo que está pegado Tiene utilidad Por lo menos Es muy difícil esto Pero pienso que se puede lograr Y para eso Usted tiene que practicarlo así Usted lo tiene pegado acá Y directamente Hasta que usted Sepa acá Sin espacio ¿Ves? Que yo no despego el dedo Prácticamente ¿Cuál es la idea? No sube hasta arriba Y ya directamente En lo que va a suelar Ya fue a la otra ¿Vio? Sube el dedo Pero sube el dedo Sin despegarlo Ya suena Y ahora está dando Una calidad de música Dentro de las notas Que es lo que A la lanza el olvido A la lanza el olvido Tantas cosas No, no Es muy rápido Tiene una técnica muy motora Pero lamentablemente Estas cosas se lo olvido O nunca se le enseñaron O nunca se le ocurrió Pero bueno Gana mucho más que yo Así que porque Nada me importa Eso es lo interesante Lo interesante no Lo interesante es que yo hubiera ganado Como es Pero bueno Pero no importa A lo que yo me refiero Porque efectivamente Tiene una gran técnica Eso sí Pero las escalas También tienen música Las octavas También tienen música Las terceras dobles También tienen música Pero bueno Está bien Vamos a seguir Por tanto Ahí tiene Y ya con esa primera parte Tiene un fraseo Igual es acá Ahí es acá El mismo trabajo Que se hizo a la derecha Es el mismo que se tiene Que hace a la izquierda Y también Porque cuando uno hace esas cosas Empiezan a aparecer cosas Ocultas Exactamente Ocultas Y lo principal Es que esas cosas ocultas Empiezan a tomar vida Por ejemplo Escuchar La cual Y ahora Y ahora Y para hacer eso Terminás dando un poco Más de peso A esa nota Claro Porque a la hora De estudiarlo Vos estudias todo parejo Tú estudias todo parejo Pero ya tú sabes Que ibas a hacer eso Y tú empiezas A practicar lo diferente Y para ello Y para ello Me parece una oveja Porque es como El entretejido El entretejido Y yo prácticamente No utilizo Pedal Entonces sale Directamente De la capacidad Que tienen los dedos De armar Su propia estrategia De música Y no utilizo Pedal Y es que se entorbe A todo El pedal No El problema Es que el pedal Es que tocarlo Porque si no No hay pianista Que lo tocó Pedal Sí Tengo un amigo Mío De Abrilov Andrés De Abrilov Una vez lo tocó Todo sin pedal Pero bueno Era una bestia humana Que le gustaba Tocar sin pedal Así Y entonces Lo tocaba muy fuerte Para demostrar Tengo los dedos de hierro No me importa Pero bueno Pero ya que poca música Hizo ahí Era un alante Que le estaba haciendo así Pero bueno Nada La gente cuando Tiene más de 50 años Dice Yo me siento Un titán de bronce Y bueno Y bueno Y se mandó Pero bueno A ver Pero lo que yo me refiero Es acepto esta música Porque tú tienes que poner Pedal en el momento En que tenga necesario Poder pedal Porque si no El pedal Lo que pasa Que si me pongo A hablar del pedal Nos metemos Del rollo Que estamos hablando De la cuestión técnica Después en un futuro Vamos a hablar del pedal Otro capítulo Otro capítulo del pedal Porque los pedales Tienen diferentes maneras De utilizarse Como color Y ritmo Que es otro criterio Otro sistema musical Como tal Que ahora no podemos mezclarlo Pero bueno No es necesario Por ahora ¿Topa eso? Ataque Y principalmente Controlar todo esto Con el oído Y con la vista Viendo que no se despegue el dedo Porque si no se despegue el dedo Sale ese color de sonido Como si fuera Como un latigazo Claro Un latigazo Y entonces Y sería Y sería como Tener Viste El Los timbales Claro Los timbales De la orquesta sinfónica Y el otro Como un segundo grano Pero con Como ahorita Como una cuestión De casi una maquinaria Sí Un timbales 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 pareja la nota tú dirás pero todo el mundo no la gente pone la mano incluyendo grandes pianistas pone la mano y sí sale supuestamente pero la parejidad es esta la misma altura la misma altura la misma altura la misma parejidad porque va a utilizar la misma fórmula la misma altura pero qué es lo que te da la altura la misma altura de cómo atacas la tecla decís claro porque a ver hay una cosa que tiene que estar clara en todo esto uno no es un agrimensor que está con un bar con una no se puede por tanto acá hay una cosa que es lógica que lo habíamos hablado en anteriores clases que es el horizonte tenemos un horizonte que es este que llega acá supuestamente y después tú entras y sales pero a partir de un horizonte que está todas estas cosas tú ves acá en teoría los dedos entonces ahí tenemos el horizonte entonces ya si estáis por la misma horizonte hacia abajo que es este pone la nota ¿ves? sale pareja tiene que salir pareja porque estás a la misma altura no es que estás un dedo lo que pasa es que la mayoría de los pianistas en estas cosas no se fijan o no se les enseñaron o la verdad que no lo sé el tema es que o sea desparejo sería si en vez de hacer así haces así decís claro no cualquier cosa es despareja el dedo está bailando Giselle entonces ¿por qué? porque el dedo hace cosas no a ver no tenemos que buscar los motivos por lo cual a los demás pianistas estas cosas ni se enteran que existen no tenemos que sencillamente buscar qué es lo correcto el traje perfecto para tu cuerpo el traje perfecto está hecho a medida por tanto va a caer sobre los hombros va a caer sobre las piernas va a caer sobre la cintura va a caer sobre los senos sobre la espalda en fin ¿por qué? porque está hecho a la medida acá hecho a la medida es directamente si es que hay un horizonte hacia vertical y un horizonte perdón un horizonte vertical y un horizonte horizontal bueno, el horizonte vertical te lo da esto mira la misma altura todo tiene la misma altura depende también obviamente depende también del piano que sea pero no importa todos tienen la misma altura por tanto la misma altura usted tiene que pegar los dedos ahí directamente y con la misma intensidad que es bajar con el mismo peso que tiene ya porque ya la naturaleza fue sabia esto lo está bien los dedos están simétricos la mano está simétrica pero los dedos están simétricos entonces la misma naturaleza de este dedo es la misma naturaleza de los otros entonces en teoría todos los dedos tienen que tener el mismo peso tanto el de la mano derecha como el de la mano izquierda no puede cambiar porque le están el mismo peso esto es todo parejo eso hay que trabajarlo que las notas mira esto es chenco que nunca o chopin no está pareja ¿por qué? no la segunda no pero a ver así esta estuvo ahí ¿por qué? porque estoy posicionando el mismo peso del dedo del primer dedo con el quinto y a la misma altura pero ¿qué pasa? que el primer dedo pesa más que el quinto entonces tienes que ponerle una manera tal de saber de que que deben sonar parejos los dos tienes que ser así ¿ves? segundo dedo ahora sí portándolo este fue ahora sí ahora cuando tú le pones el pedal el piano empieza a sonar con otra cosa con otro con otro espíritu entonces ahí es donde está la situación o sea trabaja en que los dedos suenen parejos pero no intentar buscar una parejidad que en realidad estás como ahora no, no, no es muy sencilla la fórmula claro muy sencilla la fórmula pero muy difícil de trabajarla muchísimo ¿por qué? porque necesita es la fórmula es la fórmula es la fórmula y 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 que todo el mundo trata de que les salga pareja limpia sea limpia y rápida y se olvidan de la música porque la gente dice que música de que hermano yo tengo que intentar que eso me salga y tocarlo rápido o sea por ejemplo y y y y y y y y entonces se da el lujo hasta esa parte donde todo el mundo le pone el pedal y se escucha pianísimo y 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 eso es para todo. Acorde. Bueno, estas son las variaciones eróricas. Ah mira, las variaciones eróricas, por ejemplo, en el inicio. ¿Qué les decía? Lo que yo decía es con él. Aquí terminé. Está escrito. Las heroicas. Usted estudió. En un sábado pedal. Un sábado. A ver. Un sábado. Un sábado. Si no tienes que poner pedal Sí, pero el sonido natural del piano Lo perdiste ¿Por qué? Porque no tienes los dedos suficientes Desarrollados para poder hacer esto Porque para eso hay que Son sutilezas técnicas que hay que estudiar Esa no te la enseña ningún conservatorio Porque la mayoría de los maestros ni tan siquiera saben que eso existe Ni tan siquiera tienen la posibilidad de hacer Incluir no ni tan siquiera Bueno, no sé, no vamos a hablar tanto de quién puede Pero lo importante es que nosotros la podemos hacer Y que tú lo puedas hacer también ¿Entendés? Eso es lo principal Entonces, volvernos a tener estudios Después viene otro problema Que también hay que estudiarlo mucho Repetición Tercer dedo Primero ¿Cómo se estudia una repetición? Una repetición se estudia Lo que sí Aplicando Pero mucho Con más atención El dedo ¿Dónde cae? Usted tiene que saber que el dedo Si va a caer O sea, no se puede tener Administrativamente Que el dedo No, no, no El dedo dice Bueno Tú te dices Bueno Yo quiero que mi dedo Caiga acá Porque mi mano es más grande Menos grande No importa En el horizonte Teniendo en cuenta Ya sabes Yo digo Mi mano Según mi mano Va a caer siempre A casi un centímetro Del final Porque mi horizonte está acá también Yo mi horizonte lo muevo De acuerdo a las posibilidades De lo que tenga que tocar Por tanto En el mismo sitio ¿Ves? Y parejo Ya acá Boleh motulisan O sea Se despega uno Se levanta Ataca Pero ya el mismo El dedo ahí Ataca No sé Acá Acá Donde vaya tu mano Pero no puede ser Acá No, no, no Si es acá Es acá Bum Acá ataca Directamente Y el dedo está ahí Pan Con la altura Perdón Con su peso natural Siempre decimos Bum Chube El dedito Pegado Pegado Sin sacarlo Y ahí Ahí eso se llama Velocidad de escape La velocidad Para que este tercer dedo El dedo que le corresponda Atacar Tiene que estar arriba La nota O sea La tecla Tiene que estar arriba Si no Si no Se pasa Se atropea Uno con el otro Por tanto Él tiene que salir De ahí A velocidad Ataca Ataca Principalmente Y Hacia abajo Y entonces Ahí Tiene que practicar Que suba Y en ese momento Justo antes Desde el subí Con De Estar Otro Entonces Eso también Tiene que estudiarlo Hay que estudiarlo Y por supuesto Otro momento También Parejo Pequitito 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 Puede estudiarlo Como pequeño Pero más que todo No Es una especie Como de asento rítmico Y Con supuesto Pequitito 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 No es que darle tanta onda a la mano izquierda y derecha Porque todo el mundo está siempre Que la iglesia está rotada a ti No, no, no Esa es, como nosotros decimos La bulla El rollo de película Para allá No, no, no La pongo más a la mano izquierda Eso, a la izquierda Así que es más Si quieren Esa parte tiene el concierto Usted Esto es lo que vale Y derecha Da igual la nota que toque Como si no la toca A la velocidad Esa es la nota Y de esta manera Y de qué manera Que estudiar eso Bueno, es una escala Importante como todas las escalas El legato Pero el legato Como yo lo decía Es cómo se produce el legato Sin necesidad de poner pedal Como decimos ahorita Una levanta Aquí a la otra Sin espacio Es como O sea Como esto que decías Del escape Sí Exactamente Exactamente Como si fuera Pero bueno Otra nota No sé en qué Esto que uno pone No sé Es un escape Claro Ah Es eso Pero no es Toco una Toco la otra Sin levantar No No, no Se supone Si tú estuvieras Repitiendo No puedes Dejarla Pegada Pero es como Una nota Repetida Ok Cuando tú Cuando tú La practicas Así Del dedo Está tan posicionado Que después Puedes intentar Tocarla Hasta Estacato Que va Estacato De dedo Que recuesta Parece Podición a mí de la mano Vey De dedo Dump 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otra Y el peso También puedes hacerlo con una sola Pero tienes que tener... También puedes hacerlo con el mismo dedo Ah Hay que practicar Pero con el mismo volumen de sonido Porque Si no es como... Y créame, el teatro se cae abajo porque demostró que tiene una gran habilidad técnica musical La cuestión es habilidad técnica musical O mejor todavía Habilidad musical Con las herramientas técnicas para poder producir Lo que hemos hablado del concepto ¿Qué es la técnica? Una cosa amorfa que está en el cerebro intelectual Y que manda órdenes Las órdenes las recibe Los diez dedos Y ellos tienen que buscar todas las posibilidades posibles Para que esta orden de la técnica amorfa intelectual Se haga como tal Por tanto... Las tres cuentas para... Las tres cuentas para... Las tres cuentas para... To, 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 to... To, 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 to... To, to... La mano directa... Es difícil de darse cuenta cuando... Están distinto el registro, ¿no? O sepa esto... Escucha esto, mira... Pi, to, to, to... Pi, to, to... Porque prácticamente queda la resonancia Y eso como no tengo pedal puesto... Lo que está sintiendo es silencio Tu cuerpo reconoce el silencio Porque la gente... Porque la otra cosa... No tienes que entrar en el cerebro... De la persona que está escuchando... El cerebro de la persona que está escuchando... Más allá de que sepa... O que hubiera no la música... Él siente... Que la música no se acabó ahí... Porque siente... El latido del pulso... Y ese latido del pulso... Él lo sintió... Porque tú lo estás sintiendo... Ya puedo ver... A poco...